¡Se ven, se siente! ¡La tierra está caliente! ¡Se ven, se siente! ¡La tierra está caliente! ¡Se ven, se siente! ¡La tierra está caliente! ¡La tierra está caliente! Hoy es 20 de septiembre y vinimos a la marcha por el cambio climático. Este movimiento lo inició Greta Thunberg. Y se llama Raider for Future. Pero ¿sabes quién es Glenda? ¡Que le ponemos la marcha! ¡No va a ser! ¡Vamos a Suecia! 20 de agosto de 2018. Ella es Greta Thunberg. Es una activista ambiental y tiene 15 años de edad. Ella y otros niños se han propuesto salvar al planeta. El letrero dice huelga escolar por el clima. Y vaya que Greta hizo algo. Inició el movimiento Fridays for Future. Los estudiantes primero en Suecia. Y después en toda Europa. Hicieron huelga escolar varios viernes. Para protestar por el cambio climático. Aquí Greta habla en el Parlamento Sueco. Que es como la Cámara de Senadores de México. Mi nombre es Greta Thunberg. Y estoy aquí porque me di cuenta que la contaminación afecta al mundo y al ser humano. Hice esta huelga para crear conciencia en los políticos y el resto del mundo. Seguro que has escuchado del cambio climático. Es ese fenómeno que está haciendo que la tierra se caliente. Los osos polares se queden sin hielo desde donde bajar a pescar. Y los pingüinos se ahoguen porque se rompe el hielo donde viven. Las ciudades inunden porque el hielo derretido se convierte en agua. Y sube el nivel del mar. Los huracanes sean más fuertes que nunca. Y haya muchos incendios en bosques y selvas. Por ello muchas plantas y animales sufren y están en riesgo de desaparecer. Pero, ¿por qué está cambiando el clima? Porque los humanos acabamos con selvas y bosques para poner vacas y tener carne y leche. Porque con nuestros carros y fábricas producimos mucho humo caliente. Llamado dióxido de carbón o CO2. Además producimos gases que están adelgazando la capa de ozono. Que es la que protege nuestro planeta de la radiación del sol. Que ahora llega directo y se queda en la atmósfera. Y lo hemos hecho tanto y en tantos lugares que estamos derritiendo Groenlandia. Y es probable que desaparezcan más de la mitad de las especies vegetales y animales en los próximos 30 años. ¡Chale! ¿Cómo te llamas? Sergio. ¿Y por qué viniste a la marcha? Pues porque quiero decirle al gobierno que está mal hacer todo lo que estamos haciendo. Que tenemos que salvar el planeta. Que solo tenemos una tierra y parece que estuviéramos actuando como si tuviéramos mil. ¿Cómo te llamas y por qué viniste a la marcha? Ivana Guerrero. Y vine porque creo que es importante hacer un cambio para que nuestro futuro sea bonito. Me llamo Isabela y vine a esta marcha porque sé que el planeta necesita su ayuda y estoy intentando que mejore el planeta. Pero Greta ahora está en América, vine a Nueva York. A la cumbre sobre acción climática. Y por eso esta manifestación. Pero Greta no vino a América en avión, porque los aviones contaminan mucho y contribuyen al calentamiento global. Vino en un velero que no contamina, porque se mueve con el viento y las corrientes de agua. Tardó dos semanas en llegar de Europa a América. También hablaré en Chile en la cumbre del cambio climático. Me llamo Regina y vine a la marcha para exigirle al gobierno que quiera un futuro limpio y sano. ¿Qué podemos hacer los niños para salvar al planeta? Pues este tipo de cosas, hacer marchas, hacer protestas. O sea, empezando por nuestra casa, podemos usar menos unicel, menos desechables y cosas así. Exigirle al gobierno que hagan ser emisiones. Ayudar a que los adultos entren en razón. ¿Qué les dirías a los adultos? Les diría que dejen de estar en las fábricas y que mejor reciclen y reduzcan. Le pedimos al gobierno que no hagan daño y que no hagan más refinerías. Ayuden a hacer un cambio en el mundo. Pues yo les diría que ya que paren, que piensen. O sea, ellos ya en algún momento, como en 30 años, ya se van a morir. Pero lo que están haciendo ellos va a afectar más a nosotros que a ellos mismos. Aunque nosotros cuidemos el planeta, eso no es suficiente. El gobierno y las empresas también tienen que hacer algo. Nadie es demasiado pequeño para hacer la diferencia. Se ven, se sienten, la tierra está caliente. Se ven, se sienten, la tierra está caliente. Se ven, se sienten, la tierra está caliente. Nadie es demasiado pequeño para hacer la diferencia. Se ven, se sienten, la tierra está caliente. El Laboratorio de Ciudadanía Digital es una iniciativa del Centro colonial de la Universidad de San Juan. Fundación Telefónica y el Ateneo Español.